El fabricante de automóviles Volkswagen logró un acuerdo de 830 millones de euros a 460.000 clientes afectados por el manejo de motores diésel. Nosotros y la Federación de Organizaciones Alemanas de Consumidores hemos logrado una solución justa y verificable, dijo el miembro de la Junta del Corporativo, Hildrude Werner. Según los términos del acuerdo de la víspera, cada uno de los demandantes será compensado con entre 1.350 y 6.257 euros, según el modelo de su vehículo. Los demandantes tienen la opción de aceptar el acuerdo en abril o presentar una demanda individual en octubre. Algunos abogados instaron a los propietarios de automóviles a rechazar el acuerdo. La Asociación de Consumidores, que se presenta como demandante único, representa a numerosos conductores de diésel en los procedimientos para la acción declarativa, que exigen compensación por sus vehículos con emisiones excesivas. El escándalo conocido como Dieselgate estalló en 2015, cuando la agencia ambiental estadounidense acusó a Volkswagen de haber violado las regulaciones anticontaminación al usar un software capaz de engañar a los controles sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno. Dos años después, la empresa admitió su fraude y se declaró culpable en los Estados Unidos y en 2019 se inició el primer gran juicio de consumidores de Alemania en su contra.